Donde hoy encontramos gran variedad de cafeterías y restaurantes. Menos mal no tenías hambre, si no. Ya estamos aquí en la calle Larga, donde la vida nocturna se mueve. Hola Ecuador y el mundo entero, nosotros somos Día 2 Films y hoy volvimos a nuestra Cuenquita Bella para grabar un capítulo más. Regresamos a Cuenca para indicarles un poco de lo que es hacer turismo pedestre aquí en el Centro Histórico. Vamos a caminar un poco para que ustedes vean cómo se está reactivando el tema y puedan disfrutar de esta arquitectura tan linda que tiene este Centro Histórico. Estamos en este momento en la Plaza de San Francisco. Esta plaza tenía o tiene todavía como objetivo principal el tema del comercio. Gil Ramírez Dávalos necesitaba un sitio después de poner Cuenca para poder hacer el intercambio de productos, sobre todo agrícolas. Nos encontramos en esta plaza y también está la iglesia con el mismo nombre que nos acompaña en las tomas que van a ver. Precioso, precioso, precioso el Centro Histórico de Cuenca. A pesar de que ya nos encontramos iniciando un nuevo año y ha evolucionado mucho el tema de salir a la calle, de las visitas, aquí en Cuenca siempre hay mucha gente, tanto turismo nacional como internacional, así que por favor tengan mucho cuidado. Sí, para eso siempre tenemos que estar con mascarilla, aquí toda la gente está con mascarilla. Tal vez por una foto podemos sacarnos, pero un rato nada más. Entonces, a seguir conociendo Cuenca. Ahora estamos en la Plaza de las Flores o también conocido como Mercado de las Flores. Este mercado se encuentra en el top 10 de los mejores mercados al aire libre en el mundo. Esto es reconocido por la National Geographic. Está muy bonito, vamos a ver un poquito más cerca las flores que tenemos, de todo tipo, el aroma, los colores y que se mezclan con la arquitectura linda de Cuenca. Nos encontramos en este momento en el Parque Calderón o Plaza de la República. Este para mí es el principal atractivo turístico de la ciudad de Cuenca y desde esta plaza se comenzó a extender Cuenca desde el año de su fundación en 1557. Alrededor de este parque tenemos la Catedral Antigua, la Catedral Nueva, la Gobernación, la Municipalidad y también el Seminario. Punto imperdible cuando visiten Cuenca, el principal punto para iniciar un recorrido turístico acá. Miren, otra vista espectacular de la Basílica de la Inmaculada Concepción acá en Cuenca o la Catedral Nueva. Desde el Seminario San Luis o Antiguo Seminario, donde hoy encontramos gran variedad de cafeterías y restaurantes para que ustedes vengan a reunirse con sus amigos, familia, con todas las medidas de su sí, acá en Cuenca, como siempre. Esta iglesia tiene un estilo romántico, gótico y renacentista. Se inspira en la iglesia de San Pedro de Roma y es realmente hermosa. Las cúpulas que tenemos arriba, que hay una cúpula que es la más grande y al lado las menores, hacen que la ciudad de Cuenca siempre resalte en la noche. Se ven increíbles y son realmente hermosas. A mí me encantan, me fascinan. Perderse entre estas paredes gigantes es estar en Cuenca. Incluso dentro de la Catedral nos encontramos con las naves centrales de la estructura. En estas naves se reúnen los creyentes para distintas ceremonias. Realmente la arquitectura es impresionante y nos hace sentirnos tan pequeños con todo el arte religioso que contiene. Qué lindo que pasamos en el centro. Tuvimos una caminata para deslumbrarnos con todas las iglesias, con toda la arquitectura. Realmente estuvo increíble. Sí, la verdad es que aquí se respira mucha tradición y cultura por cada rincón donde caminas. Y en esta vez, en nuestra estancia en Cuenca, nos abrió sus puertas del Hotel Rosa Mía. Un hotel que se encuentra también en el centro histórico. Muy cerca de bancos, para hacer tus diligencias. Pueden venir ejecutivos, familias, muy cerca del parque central. Así que recomendamos mucho, vengan al Hotel Rosa Mía. Ahora sí vamos a entrar, a dejar las cosas y a descansar un ratito porque tenemos más actividades. Y más que mostrarles. Nos entregaron las habitaciones aquí en el Hotel Rosa Mía y nos encontramos con una sorpresa. Un detalle que les caracteriza a los cuincanos, su amabilidad, hacernos sentir como en casa. Muchas gracias al Hotel Rosa Mía por esos dulces, por esas orquídeas y por esos detalles que nos dejaron en la habitación. Muchísimas gracias, de verdad. Luego de acabar nuestros dulces cuincanos, que vaya, qué ricos que son, teníamos que ir por más. Así que fuimos a Yardino, Flores y Dulces. Hoy estamos con Marielena Alvarado Torral, propietaria de Yardino, Dulcería y Florebino. Bueno, aquí tenemos variedad de cosas, arreglos florales, tenemos los chocolates que son hechos totalmente con nuestras manos. Son chocolates artesanales porque todos los rellenos de las frutas que utilizamos son procesadas aquí mismo. No tienen ni colorantes ni preservantes. Son totalmente naturales. Son de primera calidad. A usted le gustan toditos. A mí me gustan todos, pero ¿cuál quisiera probarle? A ver, yo también probaría todos. Yo la verdad, a mí me encanta de todo también. Pero bueno, yo creo que, veámosle unos, estos son alfajores. Este es un crocante de mandarina. Qué lindo también la envoltura. Sí. La envoltura tiene el diseño de la ropa típica de aquí de Cuenca. ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Con su permiso? Síganla más, síganla más. Ahora vamos a probar este chocolatito. Delicioso, muchas gracias, qué rico. Sí. Qué rico. De gusto. Nos vamos con un regalo súper generoso del Yardino. Lamentablemente no nos podemos llevar todos los chocolates porque se acaban tan rápido que hay sabores que no vamos a poder probar. Pero vamos a volver. Así que muchas gracias, Yardino, por estos regalos tan generosos y seguro que nos va a ingresar la vida. Con mucho gusto, pero yo en cambio les recomiendo ver día 2, fin. Seguimos con nuestro paseo acá en la ciudad de Cuenca y al finalizar la tarde tú no te puedes perder de venir acá a Turi. Un mirador que se ve toda la ciudad de Cuenca, toda la ciudad de Cuenca. Y aquí también existe una iglesia pequeña pero muy bonita que se llama Nuestra Señora de la Merced de Turi. Muy lindo. Cuando ustedes vengan van a tener una vista increíble el atardecer. Llegamos con las justas como siempre nosotros corriendo para el atardecer, para mostrarles a ustedes. Increíble. También desde aquí podemos ver que los ríos dividen a la ciudad. Y esto, el río Tomebamba, que es el río que divide el centro y la parte moderna de Cuenca. Se ve muy bonito desde aquí. La arquitectura de Cuenca es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno llega se encuentra con los techos naranjas rojos. Ese naranja rojizo que vemos. ¿Por qué? Porque todos tienen teja artesanal. Es una tradición urbanística aquí increíble y se pasa hermoso. Y bueno, vengan a disfrutar del paisaje. Siempre, ya saben, con casaca porque hace mucho frío. Y como el clima está tan cambiante ahora en el Ecuador, puedes dober, puede hacer sol, pues nos vamos rapidísimo porque nos va a caer el agua aquí. Hay que, está haciendo un poco de frío y yo creo que tenemos que ir a probar un cafecito. Vamos a tomar un cafecito, acompáñennos. Tomar un cafecito. Vamos para allá. Usamos 18 gramos de café. 18 más menos 3. El tamper lo que hace es compactar. Y el rato que la presión de la máquina que genera 9 bares de presión sale, el café logra generar todos los sabores que uno necesita. Entonces ahí tienes las notas que estás buscando. Llegamos desde aquí para probar nuestro cafecito. Yo me pedí un cappuccino tonka, que es una haba que se extrae de la Amazonía. Eso me pareció muy interesante y por eso pedí este cappuccino. Ahora sí, probemos. Saludos con el café. Bueno, después de haber venido de la visita que tuvimos en Turi, nos vinimos a calentar con estos cafecitos. La verdad es que aquí Fausto y Gabriel nos recibieron de lujo y estamos también degustando de algo típico que tenemos acá diferente, que son los waffles. Tenemos waffles de dulce, waffles de sal. Vamos a probar uno de Kera, Arian. Este es del pollo teriyaki, un waffle de sal. Se ve delicioso. Yo creo que ya hay que probarlo. Todo el café que tomas aquí es ecuatoriano. Son algunas provincias que hacen el café y la tienen aquí en la cafetería, producto 100% ecuatoriano. Evito, perdón, lo siento. Voy a seguir. Salgo tu primero, que estoy con el café fascinado. Burguet Express. Burguet Express. ¿Qué, qué, qué colmo? Menos mal no tenías hambre, si no. No, no hubiese podido comer. Bueno, acabamos de disfrutar del café. Ahora estamos en la parte moderna de Cuenca caminando. Sí, estamos caminando por el río Yanuncay, como dice Areama, en la parte moderna de todo este día que hemos estado turisteando por Cuenca, caminando por todo lado. Y ahorita ya está entrando la noche, está oscureciendo y quisimos venir a este sector tan bonito de la ciudad también para que vean la diferencia entre el centro y la parte moderna. También algo que queríamos comentarles era que estamos mostrando bastantes emprendimientos en día de dos films, ya que a raíz de la pandemia estos han surgido. Entonces, es muy bueno apoyar, apoyarnos entre todos, darnos la mano. Y bueno, queríamos conocer también un lugar que nos pareció muy interesante aquí en la parte moderna. Los vamos a llevar para allá. Sí, mucha gente tuvo que adaptarse después del coronavirus a emprender en otro tipo de negocios que no estábamos acostumbrados. Nos pasó a todos y hoy les estamos dando un empujoncito, poner nuestro granito de arena, así como en la cafetería. Ahora vamos a conocer otro lugar porque nos gusta el producto. Vengan y conozcanlo. En la semilla compramos varios frutos secos. Le recomendamos un montón este lugar para los que viven en Cuenca y por supuesto para los turistas también. La noche recién empezaba y nosotros teníamos que cumplir un gustillo más. Teníamos que probar las famosas cascaritas cuencanas. ¿Cómo no? ¡Qué rico! Nos dijeron que una buena cascarita tenía que sonar así. ¿Qué tal esa cascarita? Deli. Si vienes a Cuenca y no comes cascaritas, ¿cómo no va a haber venido? Y para terminar con broche de oro, teníamos que irnos a la calle larga. Eso sí, ya recargados y con más energía. Así, con la magia de la edición, viajamos a la noche del siguiente día. Ahora sí, estamos de noche en Cuenca. Todo esto cambia, el centro, se prenden las luces, se iluminan las iglesias y todo es aún más hermoso. O igual de hermoso que en el día. Bueno, queríamos mostrarles un poco de cómo se está reactivando la vida nocturna acá en Cuenca. Y estamos en la plaza Julio Matobese, junto a la iglesia, a la hermosa iglesia de la Merced. Una de las tantas iglesias, como recordarán, aquí hay una iglesia por cuadra. Entonces tenemos tantas iglesias que ya no sabemos ni cómo se llaman. Y estamos junto a la Casa de Larga, que es donde se desarrolla prácticamente la vida nocturna. Se está reactivando de a poco, no vemos mucha gente. Vemos que aquí en Cuenca está reactivándose muy responsablemente y paulatinamente esto. La gente no está saliendo en masas ni como loca. Así que está súper bien, súper controlado. Estamos muy tranquilos. No se olviden siempre, eso sí, la mascarilla. Lo bonito de aquí también es que todo está cerca. Nosotros caminamos un poco desde el hotel y ya estamos aquí en la calle larga, donde la vida nocturna se mueve. Antes era más movido, tenemos que mencionarlo, obviamente, por las restricciones y está muy bien. Pero vemos que cada vez se está reactivando poco a poco y esperamos que pronto todo vuelva a una normalidad. Pero hasta mientras, cuidarse y adaptarse a esta nueva normalidad. Para que puedan disfrutar con todos los cuidados. De verdad que, aparte de que ya Cuenca nos deja locos con su belleza, la gente aquí está muy confortada. Como son ellos, ¿no? Cultos, portados. Así que estamos felices de estar aquí. Nos trataron, increíble. Cuenca linda, Cuenca bella. Nos encantas. A disfrutar de la noche. Ya se escucha la musiquita aquí en plena calle larga. Lo lindo de Cuenca es que todo es homogéneo, todo está en un conjunto en el centro histórico. Atrás mío tenemos un museo. El museo Remigio Crespo Toral. Y al frente mío se encuentra Uito. ¿Pero qué tenemos? Aquí estamos en uno de los bares. Es un express bar que se llama Goza. Donde tenemos la suerte de que nos han invitado a degustar unos cocteles y unas picadas. Ya les vamos a mostrar las tomas para que se animen a venir. Y para que vean que todo está súper bien controlado acá. Hemos terminado un viaje más de Viajando en Pandemia aquí en la ciudad. de Cuenca ya nos toca regresar a la ciudad de Quito. Pero queremos dejarles con todas estas experiencias, con toda esta tradición, con esta cultura en este, en nuestro segundo viaje a esta hermosa ciudad. La pasamos genial. Como siempre Cuenca nos encanta. Esperamos que ustedes pronto vengan acá. Digan que vienen de parte de Día 2 Films. Y bueno, les esperamos el otro domingo en un capítulo más de Viajando en Pandemia con Día 2 Films. Acompañenos a seguir recorriendo y visitando la Amazonía, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí. Te estoy viendo porque me quedo asombrado de lo que estás haciendo. Para los dos, para los dos.